Música Muy buenas poderosos amigos Sean bienvenidos a este nuevo video Bueno se me ha dado esta cosita Esta, 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 no se Este picorcito, este, no se Ese bichito que me ha dicho Oye Cheo, juega chindo Sucede que chindo esta por acabarse O sea, no se exactamente si ya no lo van a trabajar O que, pero han dicho que ya Ya, ya, ya están a nada De acabarle el contenido de Bloodlines A chindo, pero la cosa es que Me ha dado con jugar chindo live Y si, tengo varias cositas por hacer A las cuestiones pendientes, como la generación 3 Y demás, que ya estoy farmeando y ya conseguí otro más Pero eso, otro videito Vamos a probar que me ha salido El Bloodline de Barba Blanca Así que vamos para el juego de una vez Para convertirnos en el Bigotudo Barba Blanca Pero no olvides antes de darle like, suscribirte Mirar mis redes abajo en la descripción y usar mi código Yete Roblo Star, ¡HACER BARBA BLANCA! ¡Hola! ¡Poseté! Amigo, lo primero que vi fue una poseté A ver, tenemos El Barbas por aquí A ver, el Bloodline Tenemos el Barbas ¡Aquí está! ¿Cuánto me cuesta? 500 mil 1 millón, 2 millones y medio ¡Ay! Me duele, ¿sabes por qué? Es que ya he conseguido otra bestia y demás No sé si debería estar haciendo esto No sé si debería estar haciendo esto Porque es que conseguir dinero es lentísimo Necesito 10 millones por cada bestia Hasta que no tenga los 10 millones no voy a hacer el video de la bestia Ya me salió una Que no diré cuál No diré cuál Porque igual estoy tratando de sacar otras más Mientras farmeo Los 10 millones ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¡Me va a doler! No lo voy a negar No miento Me duele Me duele muchísimo Porque ya regresé a los 2.9 millones Que sea la última vez Porque todo sea por el video Bueno, nos equiparon las habilidades A ver, a ver, a ver Creo que esto es un reskin por cierto De otro Bloodline Pero no sé exactamente de cuál Pero no me importa Porque voy a hacer el Barbas Y ojo Ahí lo dice bien claro Soy el Barbas Eso era por otra cosa Pero ok El Barbas Bueno señor Hydra Que se ve todo épico Vamos a ver qué hace el Barbas Primero sin modo A ver, presionamos la V Wow Yeah baby Wow Wow Pensé que haría algo así Como que destruiría el universo entero Luego tenemos la segunda habilidad Ah, lo toco Ok Ah Eh, eh, eh GPO momento Es exactamente la misma skin del GPO Es un agarre Pero exactamente el GPO Amigo A ver Vuelvo ya con la V Puedo ver si la lanzo antes O algo así ¿Cuánto rango tiene siquiera? Ok Tiene más o menos algo de rango Ok Pero me encantó FWIST O sea Mira, mira, mira Ok No sé por qué no agarra a nadie Hasta después Pero todo bien Te pateo Te pateo A ver La tercera skill Ok Ok La tercera skill Hizo como Un temblor en el suelo Así todo Todo piola Mira, mira, mira GPO ¿Dónde? Aquí ¡Ah! ¡Pero por qué lo agarré a él! ¡Pero por qué lo agarré! No sé por qué lo agarré a él No entiendo esa skill ¿Por qué se hace después? Pero no importa Todo joya A ver Vamos a ver Ahora sí La forma ¡Uh! Listo Soy el barbaso ¡Uh! Tengo hasta su arma Y toda la cosa Ok Me encanta como tiene su bandana Niña en la cabeza Incredible Incredible Ahora sí soy el barba Blanca Ok Vamos a ver Los clics cambian Ok Creo que los clics Los da como que con Como que con el arma A ver El air combo cambia Ok No Sigue siendo igual Sigue siendo totalmente igual A ver Ya me quité el estilo de combate Ah pues mira Sí Da plenamente Con el arma Da plenamente Con la espada No El air combo Sí Sí es exactamente Igual ¡Era probando! A ver La E Ok La E se quedó exactamente igual Vamos a ver La Q Obviamente la Q Debe tener algo ¡Wow! Se hace como un campo de gravedad Que se los jalo A los dos Y los ha tirado Se vio rellega O sea me agrada Ahora bueno Obviamente tiene C Obviamente tiene C ¡Wow! 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 Que la fuerza te acompañe chaval Ya sé lo que voy a hacer Ok Yo obviamente tengo un ataque de tsunami Así que vamos a hacer tsunami Mira Hago esto Y eso va a llamar al tsunami ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Listo! Tsunami ¡Ya está! ¡Fabricadísimo! Ok ¿Vas a ver todas las skills de nuevo? ¿Las normales? ¡Se demora tres años! Pero ahí está Pero 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 ¿Por qué me golpeas? ¿Pero por qué me golpeas? O sea Yo voy a agarrarte amigo Toma ¡Agarradísimo! 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 Y la N cambia siquiera Ok La N es un ataque Súper rápido Ok Pero ¿Y puedo como que Combiarlo así? Ok Esta se demora Muchísimo Muchísimo voy a hacer esta skill ¡Ah! Pero bueno Es bastante simple O sea Me lo imaginaba diferente Y si yo quiero hacer un tsunami Me lo tengo que imaginar O sea Tengo que imaginarme algo así Tipo Tipo no sé Tipo Bueno no sé Qué va a pasar Pero todo bien Me lo tengo que imaginar Tipo hago como No esta no es la skill Que quiero buscar Tipo hago como que Esta skill Que golpea el suelo No esta no sé Que sería la V Mira Haga como que algo así Golpea Y de momento ¡Pum! ¡Tsunami! Es la única prueba Que encuentro Que hagan los tsunamis Bueno al final Es un reskin O sea Esto esta basado En otro plotline Así que no puede cambiar Demasiado Pero me lo imaginaba Más vistoso Por alguna razón Pero al fin y al cabo Es un reskin Y bueno Acá vamos a probar Yo solamente me estoy usando El barbas Y obviamente Pues usaré también Al Bloodline de tsunami Por no sentirme Estafado Porque bueno Quiero hacer olas Así que usaré Esa skill de hacer olas Y de repente las otras Porque me olvide la tecla No me importa Que no te dará que ver Con el barbas O bueno Tiene que ver Bueno Porque puede hacer el tsunami Con sus terremotos De que nos enfrentaremos En una guerra Sin cuartel En la cual Bueno Simplemente vas a pelear Por los loles Y ver que pasa Así que Vamos A la guerra Bueno Ahí cada uno va a usar Lo que sea que quiera usar A mi me da igual Ay no vi si tenía segunda forma Ok no tiene No tiene Ok perfecto Bueno Aloquémonos Aloquémonos Toma Te caíste Te caíste Te caíste Yo voy a tener que hacer olas Voy a hacer olas Aunque no haya hecho Los terremotos Ve que me acaba de pasar Que me acaba de pasar Ok Ok Creo que alguien nos va A terminar abusando Feísimo Ok voy Un momento correr Y tratar de agarrar a alguien A ti A ti Amigo pero es que el agarre O sea el agarre no me gusta Porque se demora en hacer No sé si es más tipo counter O que Pero ¿Qué está pasando? Creo que estamos un poco lagueados Creo que estamos un poco lagueados Ok Toma Creo que golpeé Estoy seguro que lo golpeé Pero es que Ya le había matado un ataque Y pues vali madres Esto es una persona Yo lo voy a golpear Ok Cosa buggeada ¿Qué tal? Creo que se lo ha buggeado Quisiera Poder hacer mi agarre Pero mi agarre no existe Mi agarre no existe Hola Hola ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace? Ok No estoy haciendo absolutamente nada ¡Hola! Que no golpearon a nadie Toma Toma Ok No sé qué pasó Porque me quedé como buggeadaso Ok Ahí está Por fin y se la agarre Por fin y se la agarre Le caímos Le hemos caído Es que mi V se demora mucho en hacer No sé si hay una forma de hacerla más rápido Pero todo bien Tsunami Tsunami Toma Toma Ok Esto está bueno para hacer esto Tsunami Tsunami Momento Ok No sé cuál es el real Me vuelvo loco Me vuelvo loco por los clones Guau Que me acaba de pasar Ok Me ha cancelado Yo voy a A ver si le puedo hacer el agarre No Es que este agarre Este agarre es como Raro Es como muy raro Ok 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 Ah Eso es contraataque Creo que me hice es contraataque No lo había entendido hasta ahora No El dolor me gana Y listo Caí como el Barbas Bueno chicos El Barbas está interesante Me gusta el como se ve así La transformación más que nada Y eso Respecto a las skills Pues al ser un reskin Creo que no tuvieron Demasiada libertad De cambiarles demasiadas cosas Pero O sea Si está piola Si está chévere Me encanta Con el verba blanca Todo chido Todos para el suelo Y eso Eso provoca terremotos Listo Listo Pero ahora chicos Yo voy a dar hasta aquí Con el poder del Barbas Ya por fin lo he probado Ya lo he visto Y vamos a ver si el próximo video De Chindo Es acerca De una de las bestias Generación 3 Que eso va a estar Epicísimo A ver A ver Si alcanzo Si alcanzo Si alcanzo Si alcanzo Dios Ah pero si lo hice No me importa nada Entonces Like si les gusta Tipo el video Suscribanse Que la cosa me ayuda Me apoyan mucho Y si nada Hay que decir En el próximo video Los quiero mucho Hasta otro chido video Adiós Chindo Chindo